Amigos, el equipo de los Pumas de la Universidad no hizo otra cosa más que aprovechar todas las ventajas que estaban a su favor. Las circunstancias de la cancha, de su público, del calor y sobre todo de esa gran pasión que tiene esta institución. Si bien es cierto, ha habido un cambio de jugadores, una estructura en cuanto a quién compone el plantel de Pumas, a la hora de la verdad, estos no se han arrugado. Hoy han conseguido su séptimo título en la historia del fútbol mexicano. Pumas entra ya, de esta forma, al grupo de los grandes, grandes de nuestro balompié. Le faltarán todavía algunos para emparejarse con lo que es el equipo de las Chivas, América, Cruz Azul o Toluca. Pero va ya en camino de eso. Felicidades pues para la organización de los Pumas y para Memo Vázquez, que es un director técnico muy joven. Y ya, ya sabe lo que es saborear las mieles de un campeonato. A la altura de un Toca Ferretti, de un Miguel Mejia Barón, de muchos otros directores técnicos que han pasado por esta institución. Felicidades pues para Pumas.